Frenadeso Noticias y seguimos tratando de buscar acuerdos para mejoramiento y condiciones de los trabajadores en la industria de la construcción. Quería recordar también, o manifestarle a todos los trabajadores en la industria de la construcción, que este viernes 19 de enero a la una de la tarde estaremos presentando el proyecto de convención colectiva ante el Ministerio de Trabajo. Esto es el mecanismo conforme a la formalidad que establece el Código de Trabajo para caer dentro de lo que establece la legislación laboral y de allí esperamos que el Ministerio de igual forma lo reciba, tal cual como manifiesta nuestro Código de Trabajo y se dé procedimiento a notificar a la Cámara Panamínea de la construcción de dicho pliego. Estando ese término o notificado una vez la Cámara Panamínea de la construcción, tiene cinco días para contestar dicho pliego y de ahí empiezan los términos de diez días de negociación y dos prórrogas que pueda dar el sindicato si así lo estima conveniente para seguir buscando salida a las cláusulas que hacen falta. Exhortamos a todos los trabajadores por este medio que apoyen a sus sindicatos, todos los dirigentes a nivel nacional están recorriendo la firma de apoyo al pliego, al proyecto de convención. Es necesario que trabajadores directos de las empresas, sus contratistas y demás firmen para poder así acuerpar lo que serían las reglas o las próximas reglas que regirán la industria de la construcción, la relación obrero patronal que tiene Suntra con la Cámara Panamínea de la construcción y las empresas que tienen acuerdos también directos con Suntra, regirá estas nuevas reglas que están salario, condiciones de los trabajadores, seguridad, póliza colectiva de vida, entre otros, así que es necesario que los trabajadores también den su apoyo para acuerpar su proyecto de convención colectiva. Este viernes a la una de la tarde en Plaza Edinson, donde quedan las oficinas del Ministerio de Trabajo, estaremos presentando el proyecto de convención colectiva Capac Suntra, que regirá 2018-2021 ante el Ministerio de Trabajo y esperamos que de igual forma el Ministerio reciba el pliego conforme a lo que establece la norma y le pueda dar trámite para así iniciar por la vía administrativa el proyecto de convención colectiva de las negociaciones. Frenadeso Noticias Frenadeso Noticias Frenadeso Noticias